¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¿Qué fue de... Coldos Agastizabal, concursante de Gran Hermano 1? No todo el mundo se atreve a entrar en una casa llena de cámaras cuando todavía se trata de un programa del que no se sabe nada. Sin embargo, hubo unos cuantos locos que decidieron probar suerte dentro de Gran Hermano 1, un reality por entonces completamente desconocido pero que cambiaría prácticamente el rumbo de la televisión. Uno de esos participantes fue Coldos Agastizabal y ahora te contamos cuál es su nueva vida. GH1 como experiencia en su vida. Gran Hermano 1 se concibió como un casi experimento sociológico en el que un grupo de personas deberían convivir en una casa rodeados de cámaras por todas partes y haciendo pruebas semanales para darle un poco de vidilla a la situación. Coldos Agastizabal fue uno de los que no se quiso perder esta oportunidad y, junto a él, Ismael Beiro, María José Galera y demás rostros conocidos que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Los concursantes que buscan participar en el reality pueden hacerlo por muchos motivos, desde querer dedicarse a la televisión usándolo como una plataforma para darse a conocer, hasta los que participan en el para vivir una experiencia. Este fue el caso de Coldo, que tras su paso por el programa apenas se volvió a saber de él. Entró cuando solo tenía 21 años y estudiaba ciencias políticas en una universidad de Guipúzcoa pero lo hizo teniendo una suerte impresionante, ya que era reserva y en su edición cuatro personas abandonaron. Fue el séptimo expulsado. Como bien se ha comentado antes, hay personas que no utilizan Gran Hermano para salir en televisión tiempo después, y eso es precisamente lo que decidió hacer Coldos Agastizabal. Tras vivir la experiencia de la primera edición del reality, el concursante decidió que la televisión no iba a ser lo suyo y comenzó a adentrarse en otro mundo en el que sí que se iba a manejar como pez en el agua, el turismo. Los viajes eran su gran pasión y por eso quiso que fueran su forma de vida, por lo que, a pesar de haber estudiado política, decidió que eso tampoco iba con él. Muchos de sus compañeros de edición han comentado que, si no te dedicas a la televisión, es muy difícil quitarse el lastre de concursante de GH a la hora de encontrar un trabajo, pero para él no ha sido así. Trabajando en una web de viajes Coldos Agastizabal ha hecho de los viajes su forma de vida porque haciendo prácticas en diferentes empresas consiguió llegar a Booking, una web de hoteles que está muy en auge. Según se puede ver en una entrevista que ha concedido para Tecno Hotel su puesto en la empresa es el de Hotels Area Manager, por lo que debe dedicarse a promocionar la web y moverse por diferentes lugares para darse a conocer. Según han publicado en lecturas, Coldos Agastizabal es todo un experto en la materia, ya que ha sido visto dando charlas en congresos sobre el sector turístico y hotelero. Normalmente comenta cómo cree que va a evolucionar el sector y la manera en la que se ha ido transformando con el paso de los años. Sin lugar a dudas, la vida le sonríe a Coldos Agastizabal, que ha conseguido dejar atrás la imagen de ex-concursante de GH1 y labrarse un futuro prometedor en el mundo del turismo. Está claro que ha conseguido llegar a la meta laboral que tanto ansiaba. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!